Y seguimos nada más escuchando el consejito de Patricia Una Grosa Ya mismo pasamos al invitado especial, está con nosotros Hernán Diego Domínguez, Hernán, ¿cómo estás? Sos el rector del Instituto Subamericano Modelo Así es, Cande, ¿qué tal, cómo te va? Gracias por la invitación Gracias a vos No, no, a ustedes, estoy muy contento de compartir este espacio que me brindás Y por supuesto que un saludo muy especial a tu distinguida audiencia Ay, muchas gracias Hernán Yo mismo arrancamos con la entrevista porque yo pensaba En el momento de elegir la carrera que ibas a seguir ¿Cómo sabías que iba a ser tu vocación ser educador? Muy honestamente, no lo sabía, no estaba 100% seguro Solo ya la palabra vocación y carrera Es fuerte Sí, si pienso allá lejos y hace tiempo, en mis 17 años Queda muy grande Y hoy mismo me pregunto, bueno, carrera, carrera, ¿hacia dónde, no? Es cierto Sí creo, en un campo a lo mejor amplio, a esa edad de interés Y luego con el tiempo vos vas recortando un poco Y en diferentes etapas de tu vida Dentro de ese, si sos lo suficientemente afortunado Como para tener, bueno, la suerte de poder Tener bien determinado ese amplio campo de interés y de gustos Bueno, vas agarrando un poco para un lado o para otro dentro de ese campo Vas recortando un poco, ¿no? Pero sí, bueno, yo lo que tenía en claro a esa edad Era que me gustaba la comunicación Este... De hecho, bueno, trabajé un par de años en radio, por ejemplo Ah, sí, qué lindo Lo primero que estudié fue periodismo En ese momento no existía la carrera universitaria Se estudiaba en institutos terciarios Era una carrera corta Y paralelamente empecé a estudiar inglés Pero también, ¿ves? Tenía claro que era la comunicación Claro Y después fui recortando, ¿no es cierto? Por diferentes lugares Uniendo partes y bueno Tal cual Y bueno, después me gustó más dentro de lo que es la comunicación El idioma inglés Y también allí empecé Primero con la carrera de traductor público en la UBA Después hice el profesorado Porque siempre me gustó enseñar Claro Y bueno, como me apasionaba también la enseñanza Más adelante hice la licenciatura en educación Y Hernán, vos contame ¿Alguna vez tuviste algún maestro o profesor Que vos lo mirabas y decías Yo quiero ser como él? Sí, afortunadamente varios Qué lindo Eso está muy bueno Sobre todo en la adolescencia Creo que es importante contar con buenos modelos Sí, recuerdo En mi colegio primario Algunos maestros excepcionales En el nivel medio también Y después en estudios superiores también Quizás los que tengo recuerdos más Vívidos Y más agradables Es en los docentes de nivel medio Que más significativos me resultaron Eso es muy importante también A la hora de saber elegir Que hayas tenido a alguien Que hayas dicho Mira, quiero ser como él Y así fue Al final Comparto totalmente lo que haces Y vos contame ¿Ves alguna ventaja o desventaja De tu carrera, digamos? ¿De la docencia? Sí Sí Bueno, las ventajas te diría Es una profesión apasionante Sobre todo Yo abordé, bueno, varios niveles ¿No? De docencia La verdad que fui docente De inglés en primaria En nivel medio Fui coordinador de inglés En el nivel medio En la facultad también Pero sobre todo A mí me apasiona La enseñanza en el nivel medio El contacto con los adolescentes Siento que Cuando hablas con un adolescente Son mensajes A lo mejor te va Te va a sonar Un poco exagerado Mensajes Estoy tentado a decirte A la eternidad Bueno Si no, por lo menos Al futuro Y eso me apasiona Me apasiona porque Ahí En el nivel medio Es donde considero Que plenamente es Educación En la facultad Es más instrucción Claro Es más formación Es cierto Esto es más educación Desde un aspecto Más integral Eso me apasiona Y como desventaja ¿Qué encontrás? Bueno Como desventaja No siempre está visto Como Como una profesión Desde la afuera Te digo ¿No? Sí, sí Hace falta un mayor grado De formación Y de profesionalización De nuestra actividad Sin duda Siguiendo en esta línea Te diría que Socialmente A veces no está tan reconocida La docencia Es cierto Sí, sí Desgraciadamente Es cierto Lo cual conlleva A veces también Que el reconocimiento Monetario También A veces no es bueno Claro Estar Como con un montón De actividades ¿No es cierto? Como para poder Llegar a fin de mes Y todo eso Te complica un poco Claro Pero si hago el balance Es absolutamente positivo Es muy bueno eso Y bueno También estás acá Como rector En el instituto Y eso te quería preguntar Dale ¿Cómo te imaginas vos Al instituto Dentro de No sé Veinte años Bueno ¿Qué pregunta? Es una muy buena pregunta Me haces pensar Este A largo plazo Eso está muy bueno Me lo imagino Creciendo Bajo pilares Que Que tiene hoy ¿No es cierto? Me lo imagino Aprovechando Un compromiso Muy grande Que lo tiene hoy Con la formación Y con el conocimiento Con la tecnología Con Con los valores Con una formación Integral Que tenga que ver También con lo artístico Con lo deportivo Con lo emocional Y yo creo A partir de ahora Nos va a llevar A potenciar Esos escenarios Por ejemplo Me imagino Todo esto bueno Que mencioné Pero mediado Por Un aula virtual Por ejemplo Mediado por tecnología Más todavía Más todavía Más todavía que ahora Te diría que me Me lo imagino Con Con más alumnos Con dos orientaciones Este Me lo imagino Me lo imagino Sí Conservando El grado De personalización Y de acompañamiento Que tiene ahora ¿No? Me lo imagino Conservando Todos esos valores Que te mencioné Que son actuales Y como Parándose En los hombros De esos De esos valores ¿Viste? Bueno Yendo por más Qué lindo Y Hernán Ahora Yo te iba a preguntar Si vos tuvieras Que pensar Una escuela Que sea ideal Para vos Sí ¿Qué tendría Esa escuela? ¿Cómo sería? ¿Qué pensás? Bueno En realidad Me lo imagino Muy parecida A lo que te acabo de decir O sea Muy parecida A como me imagino En el futuro A este colegio Te lo digo Más allá De De clichés Y de De salidas Este De ocasión Me parece Que están dadas Las condiciones Para Para concretar Un colegio De las características Que te mencioné Antes Y la verdad Esa es la idea Si es que existe Algo ideal Es cierto Sí La idea del colegio ideal Te diría que Esa es La idea De un colegio Encaminado ¿No es cierto? Hacer lo ideal El ideal Está genial Utilizarlo El término Y ponerse Un horizonte Sabiendo que Cada vez Que uno va Intentando llegar A ese horizonte Ese horizonte Se te aleja Cada vez más ¿No? Pero eso está bueno Porque te obliga A ir por más ¿No? Qué lindo Hernán La verdad La verdad que Te agradecemos Muchísimo Que hayas venido Al programa Aparte Primer programa Con Hernán La verdad Que es un gustazo Para mí fue un honor Me encanta Me encantó Haber participado Me encantó Haber compartido Este momento Con ustedes Muchas gracias Hernán Y bueno Ahora seguimos Con un tema musical Y bueno Seguimos con este programa El club que necesitabas Para superar la semana En Un día de miércoles